Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Teclast fabricante Teclast dimensiones del paquete 24.6 x 18 x 2 cm. 160 gramos referencia del fabricante Teclast TLP20H de número de producto Teclast TLP20H de pilas baterías necesarias no peso del producto 160 gramos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.